Para arrancar les voy a explicar que nosotros en el último congreso habíamos rechazado la propuesta salarial y habíamos pensado un plan de lucha que tenía 48 horas de paro la semana pasada y 48 horas de paro esta semana que tendrían que haberse cumplido ayer y hoy y un congreso el día de mañana. Bueno, las 48 horas de paro de la semana pasada se realizaron con distintas actividades y el lunes tuvimos la noticia de que el gobierno llamaba al Ministerio de Trabajo a conciliación obligatoria, para lo cual las dos partes, que en este caso sería el sindicato docente y el gobierno, que era la otra parte, tenían que retrotraer la situación al día anterior al conflicto. Bueno, entonces la UNTER decide levantar, no levantar, suspender los dos paros que estaban programados para esta semana, el de ayer y el de hoy. Y bueno, y el gobierno tendría que haber levantado su decisión de, por lo menos poner en suspenso su decisión de descontar los días de paro que venía amenazando. Eso sería para esa parte retrotraer la situación al día anterior al conflicto. Digamos, ellos sostienen que no, de hecho no cumplieron con lo que obliga la conciliación obligatoria. Entonces, bueno, entonces UNTER ratifica los paros que habían quedado en suspenso. Y entonces va a ser mañana, viernes 6 y el lunes 9 de mayo. Va a haber paro, se van a cumplir las 48 horas de paros que habían quedado en suspenso. Mónica, y también va a haber movilización en toda la provincia, ¿cómo va a ser la jornada de mañana? Sí, mañana va a haber movilización en toda la provincia, van a ser por región. Nosotros vamos a marchar en Bariloche, nos vamos de acá a las 9 de la mañana. Así que, bueno, si alguien, algún docente que no haya visto los mensajitos o los comunicados, que me avise porque tengo que organizarle el transporte. Claro. Necesito nombre completo, número de documentos para el seguro. Y salimos de acá mañana a las 9 de la mañana. Nos juntamos con la sección Albariloche, salimos de Onel y Moreno, marchamos, vamos a pasar por Hipros de allá, porque ellos la semana pasada tuvieron una gran nevada el día que eran las actividades en Hipros y no pudieron cumplirla. Entonces, bueno, los vamos a acompañar a que lo hagan mañana y después marcharemos hacia el centro cívico por la calle Moreno, supongo. Mónica, ¿de qué valores de descuento estamos hablando sobre los sueldos de los docentes? Y algunas compañeras, compañeros, es porque como es porcentaje, es según, pero hay compañeras que recibieron hasta 20.000 pesos, entre 16.000, 15.000, hasta 20.000 pesos yo tuve noticias. Y lo peor también es que le descontaron a todo el mundo. Había gente que no estaba haciendo paro, que estaba de licencia por enfermedad, por ejemplo, y también se lo descontaron. Entonces, esto es una maniobra horrible, porque, ¿qué pasa? La persona que está enferma y que no hizo paro, porque estaba enferma, estaba de licencia, esa persona no hizo paro va a poder reclamar, es decir, me descontaron y yo no hice paro, yo estaba enfermo. Entonces, es una manera que tiene derecho a reclamar, la compañera, el compañero tiene derecho, pero es una estrategia para poder saber quiénes hicieron el paro. Claro. ¿No es cierto? Porque al informar quiénes no hicieron, bueno, todos los demás que quedan fueron los que hicieron el paro, y es una estrategia que tienen. Primero, que se ponen en contra, compañeros contra compañeros, y segundo, que, bueno, las direcciones se convierten en informantes, de última, que es lo que siempre estamos defendiendo y decimos que no tiene que suceder, pero le buscan la vuelta para que de alguna manera suceda. Claro. Porque, perdón, pero ellos tienen en el sistema quiénes están de licencia y quiénes no, o sea, que lo hicieron a propósito, lo podrían haber evitado. Claro, y estamos hablando también de unas jornadas de paro que fueron con alto acatamiento, Mónica, seguramente el gobierno, digamos, utilizó esta herramienta como hostigamiento también a los trabajadores, ¿no? Sí, fue con alto acatamiento. Hay mucho cansancio, hay mucho enojo. La gobernadora no deja de hablar y de decir un montón de cosas, amenaza, bueno, amenazó con los descuentos, los hizo, también amenaza con que va a pagar en bonos de nuevo, dijo que es una posibilidad, o sea, todo el tiempo esa espada de Damocles con la parte económica, y realmente a esta mujer se le está prendiendo fuego la provincia, porque no somos los únicos que estamos en conflicto. Digamos que están todos los sectores en conflicto, hasta la policía está en conflicto por el tema de los sueldos, la parte de salud, el gremio ATE, que si bien ellos en su momento, UPCN, ellos aceptaron la propuesta salarial en un principio, las bases les están reclamando, cuando vieron que había otros sectores en conflicto, dijeron, no, pero paren, y le están pidiendo reapertura de paritarias. O sea, hay problemas en los municipios, hay problemas en las fuerzas, hay problemas en otros sindicatos, hay problemas en sectores sociales, no sé, no somos una mosca en la leche, somos parte de todo esto de la provincia, y sin embargo el gobierno está encarnizado en no dar el brazo a torcer, porque no es un problema, que no es un problema, pero no es un problema, no es un problema, y es un problema, que no o un прок estar en el oro. No es un problema,